¡Hola Tauro! Hoy es viernes 2 de noviembre de 2018 y las cosas no están tan malas para ti en el aspecto económico, independientemente de lo que puedas pensar o de lo que puedas estar viendo. No dejes que los comentarios impertinentes de terceras personas puedan afectar tu vida amorosa y te causen problemas con tu pareja o con esa persona que en estos momentos te está dando vueltas en la cabeza. Si te mantienes alerta y no te dejas llevar por las murmuraciones, tu relación estará a salvo. Hay indicios de ingresos extras procedentes de algún pago atrasado. No te inquietes pues a pesar de lo que estés haciendo ahora o lo que estés escuchando, la economía está bien aspectada para ti y por lo tanto, en esta etapa del año, si siembras, recogerás favorablemente. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, enfócate y concéntrate bien en tus metas de salud y así no estarás haciendo cosas indebidas que puedan dañarte. Si fumas, puedes dejar de hacerlo. Tu fuerza de voluntad te conducirá a la cima, pero debes fortalecerla con decisión. En el trabajo, si eres ama de casa o trabajas desde tu domicilio, recibirás apoyo y ayuda. Si estás empleado o empleada fuera de tu hogar, saldrás airosamente de algún conflicto laboral y lograrás ponerle punto y final a algún malentendido con algún compañero e incluso hasta con tus jefes. O sea que si hay cualquier tipo de situación tensa, estará todo perfecto. En cambio, si no trabajas, no es muy buen día para salir a buscar trabajo, pero sí que es un excelente día para formarte más, para buscar algún curso, algún taller que te permita tener un título extra para dar mayor fortaleza a tu experiencia. En el dinero, este es un excelente día para ti para efectuar estudios sobre la forma en la que estás invirtiendo tu dinero, revisar tus presupuestos, tus cuentas y empezar a recortar gastos innecesarios, sobre todo aquellos que estás haciendo pagando en créditos o intereses y deudas. En el amor, si notas algún alejamiento en la persona querida, no te desanimes ni pienses que el amor se apagó. Lo que sucede es que tu pareja necesita el calor que sabes darle para ser feliz. Exprésale con gestos tangibles tus sentimientos y no solo con palabras, hazlo también de forma dinámica. En cuanto a si estás soltero o soltera, una onda refrescante está envolviendo tu signo desde el punto de vista sentimental, así que todo se remueve, se renueva y se revitaliza. En el área energética, hoy por ejemplo tienes la energía muy fuerte y eso te da un determinismo muy amplio, puedes conseguir grandes cosas. La situación positiva que tienes que potenciar es una visita, un encuentro que te colocará en el camino de una persona con mucha experiencia y conocimientos que te ayudará mucho. En negativo, lo que tienes que evitar es sacar las cosas fuera de proporción y cuidado con las acciones precipitadas y guiarte únicamente por las apariencias. Eres un signo analítico, así que utiliza la lógica, si alguien viene a hablarte mal de otra persona, piensa que esa otra persona también tiene derecho a una defensa y que quizás solamente estás escuchando una versión y no todas. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Virgo tienes risas, sentido del humor y organización. Sois dos signos muy organizados, así que todo lo que tengáis que sacar en claro se propondrá y se hará. En segundo lugar, con el signo de Piscis tienes un día dinámico, simpático y con grandes actitudes, con actitudes muy poderosas que podéis emprender juntos. Y en tercer lugar, con el signo de Aries tienes empuje, liderazgo y actitudes poderosas. Si tenéis que abrir un negocio o montar alguna cosa juntos, es un día fantástico para planificarlo. En negativo, puedes tener algún tipo de choque o inestabilidad, sobre todo con el signo de Leo, que puedes tener algún tipo de roce dialéctico, que opinéis diferente. Pero no olvides que solamente es por hoy y solo si discutes. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que conozcas tu destino gratis todos los días. También puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, dale me gusta a este vídeo y sobre todo, Tauro, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!